Audios filtrados revelan el infierno que vivía Nicandro Díaz con su esposa. No imaginas el infierno que era vivir con ella. Se escucha decir al productor en audios enviados a una amiga en 2021. Nicandro relata cómo Cintia lo corrió de la casa y luego lo molestaba a altas horas de la noche, incluso bebiendo alcohol. Lo peor es que habla en las noches, totalmente bebida. A veces me dice que quiere que regresemos, otras me insulta y me grita, confiesa.